Y que podría ser, igual que he tenido la mala fortuna de que fuera mi hija, que nos podría haber pasado cualquiera y que gracias a Dios nuestra sociedad en España tiene una respuesta y dar mi agradecimiento a los responsables políticos y sobre todo al equipo humano que ha trabajado por parte de la OCU en el esclarecimiento de estos hechos. Poco más hay que decir. Solamente les ruego, aparte de mi agradecimiento de nuevo a todo el mundo que ha compartido nuestro dolor con el tema de Diana, solicitarles y pedirles el máximo respeto para la familia. Son momentos obviamente muy duros y que nos congratulemos todos de que al final este responsable de este acto terrible lo pague.